En Famous Close Up sabemos que los trapos sucios se lavan en la casa. Sabemos que ventilar más secretos de la familia de lo que es recomendable podría ser perjudicial no solo para uno sino para todos. Y hoy estaremos hablando de una familia que estaría pagando las consecuencias no solo públicas sino también monetarias. Así que si quieres enterarte de quienes serán los personajes del día de hoy quédate hasta el final porque esto está bastante picante. Últimamente hemos escuchado bastante nombres de Alfredo Adame y por supuesto sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro. Pero no precisamente por cosas buenas, de hecho las razones son bastante negativas al punto de que últimamente pues Alfredo Adame se pronunció diciendo que él está harto de su familia y de su exesposa. Que estos tres hijos que ya no son tan pequeños pues son un producto venenoso en el cual ha trabajado por muchísimo tiempo Maripaz. Ustedes se imaginan que sus padres los traten de esta forma pero es que realmente según lo comenta Alfredo estos tres chicos se han pasado de la raya al punto de sacarle hasta sus propias pertenencias de su hogar. Lo cual le contó un chofer de Alfredo. Él le dice que mientras Alfredo se encuentra fuera de su casa pues llegan estos tres pequeñines a sacar pues algunas pertenencias que por supuesto estarían valoradas en muchísimo, muchísimo dinero. Y él de hecho comprobó esto en pleno viaje que tenía pendiente. Pues él invitó a Sebastián a cenar una pizza como lo dice él literalmente a su casa una noche antes de irse a un viaje importantísimo a Estados Unidos. Y al día siguiente cuando él buscó su pasaporte el cual había dejado ya guardado y todo arreglado para el viaje pues el pasaporte no estaba por ningún lado. Obviamente esto lo hizo enfurecer a él ya que estaría comprobando pues la teoría de su chofer de que lo estarían robando en su propia casa. De hecho Alfredo ha tenido tantos pero tantos problemas con Sebastián que es el menor de sus hijos con Maripaz que hasta decidió quitarle simplemente todos los estudios. Él pagaba su universidad, pagaba absolutamente todo pero a razones de esto que ha sucedido él simplemente dejó de pasarle dinero ya que él cataloga que Alejandro, Diego y Sebastián lo ven a él como un simple cajero o una chequera. Así mismo él los define. No es la primera vez pues que vemos a Alfredo hablando mal de sus hijos pues este en otras ocasiones había tenido algunos altercados en público con Alejandro a quien dijo pues que él no era digno de llevar su apellido y que si fuera por él pues simplemente se lo quitaría. Y que por supuesto que no esperara ningún apoyo financiero por parte de él ya que en múltiples ocasiones Alejandro habría sido violento con su padre. Pero él no los culpa pues dice que esto es envenenamiento por parte de su madre. Y aquí viene lo bueno amigos porque esto llegó a tal punto y diganme ustedes la magnitud de esta situación para que Alfredo tomara la decisión de decirle a su ex esposa y a sus hijos que él estaba en bancarrota. Él dice que en ese momento obviamente Mari echó chispas porque ya no tenía de dónde sacar dinero, ella dependía económicamente de su ex esposo con el que estuvo 25 años de casada. Pero que hubo un momento, un punto decisivo donde ella simplemente se alejó y dejó de molestarlo y Alfredo aquí dice que fue el momento en el que él más paz ha sentido en su vida. Realmente es una familia un poco tóxica todo lo que hemos visto y Alfredo una de las últimas declaraciones que dio es que ya Alejandro, Sebastián y Diego estarían fuera de su testamento. Y la única que estaría metiendo en esta parte monetaria para que sea su heredera pues sería Vanessa que es la mujer de entre todos estos pequeños pues. Y pues aquí amigos también entraría otro pleito importante que pasó la semana pasada pues Sebastián sabemos que tiene gustos hacia su mismo sexo y pues él estaría compartiendo una foto con su pareja actual en la cual le llovieron millones de comentarios negativos a Alfredo. Sin embargo Sebastián declara que Alfredo lo llamó para insultarlo pero por otro lado pues Alfredo en múltiples entrevistas dice que él desde el momento que él se enteró que Sebastián pues estaría con personas de su mismo sexo le dio el completo apoyo. Así que qué estaría pasando realmente dentro de esta familia será que los niños están bravos porque ya no tendrían dinero y cómo mantenerse o simplemente será que Alfredo estaría sobrepasando los límites. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto acá en los comentarios. Adiós.